Es mas o menos serio Y los instrumentos de música que utilizan Son la guitarra, la burria, la U y nada mas Son instrumentos de cuerda 10 personas tocan y 35 personas cantan La Chirigota creo recordar que son 12 personas Y es muy cómico Se utiliza la guitarra, el bombo, la caja y el piro. Este es el instrumento mas típico del carnaval de Cádiz. Se utiliza muchísimo y puedes comprar un pito de caña como souvenir en muchos lugares. Este es el instrumento mas famoso en Cádiz. Y el mas típico del carnaval de Cádiz. Y no funciona soplando mas. Sino que haces un sonido. Sino que haces un sonido. Y usan iguales instrumentos que la Chirigota. Guitarra, bombo, caja y pito de caña. Y el cuartel Y el cuartel Son de 3 a 5 personas Y solo utilizan Y solo utilizan pito de caña Y clave Que son unos paros Que hacen así Claro, claro Estos son los mas coros Y los cuatro grupos Y los cuatro grupos Coro, Chirigota, Comparsa y Cuarteto Empiezan a practicar normalmente en septiembre Todas las noches Desde septiembre hasta febrero Por ejemplo